Buen día hermanos, ¿cómo les va? Bueno, la verdad es un placer estar acá compartiendo una palabra para esta mañana, para este día. Así que bueno, sin más preámbulos queremos ir a leer el 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos al respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta mañana queremos transmitirle un poco lo que estamos viviendo en nuestra casa y entender de que, bueno, de que no basta solamente con saber y conocer, sino que el Señor nos llama a experimentar, experimentar y saborear su vida, saborear, tener un conocimiento más profundo, como se habló el último domingo en la Iglesia, y para eso Dios nos llama a tener una vida completa, una vida abocada y completamente en Él. Ese es lo que Dios nos está llamando en este momento y como familia, como grupo, hemos decidido nosotros ir por ese camino. Bueno, así como decía Santi, también nos gusta saber que, como estamos orando en este tiempo por las naciones de la Tierra, específicamente por Europa, oramos por un despertar y un avivamiento, y ese despertar también tiene que ser para nosotros como hijos, despertar a una nueva vida con Él, a conocerlo, a realmente ir a las profundidades con Él. Sabemos que con saber no nos alcanza, sino que necesitamos una experiencia con Él. Y me gusta cuando Pablo, en Segunda de Corintios, él les habla a ellos y les dice que son cartas, escritas no por tintas, sino escritas con el Espíritu, no escritas en tablas, sino en corazones. Y me gusta en el versículo 6, que va a leer Santi, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En esta parte me gusta cuando dice que la letra mata, y si bien no es que lo quiero descontextualizar, pero sí entender que muchas veces el solo conocer, es como decían el domingo, nos lleva a una ignorancia, porque sabemos mucho, pero desde un lugar ignorante. Y sabemos que la ignorancia nos mata, nos mata el Espíritu. Y como dice esta palabra, pero el Espíritu nos vivifica. Y esa es la experiencia que tenemos que tener con el Señor, salir de un conocimiento totalmente escritural, totalmente un conocimiento de la ley o religioso, para realmente ir a una experiencia con Él. Y como dice en Primera de Juan, dice, oír, ver, contemplar, tocar. Todas esas palabras nos guían a algo que, realmente lo que quería decir Juan, experimentenlo, vayan y conózcanlo, porque entendemos que es un tiempo donde necesitamos realmente ir a las profundidades en el Espíritu. Son tiempos difíciles, tiempos hostiles para muchos, y si no conocemos a Él en profundidad, puede pasar esto como dice Pablo en su carta, que dice, la letra nos mata, mata nuestro Espíritu. Entonces ese es nuestro deseo para este tiempo, realmente conocerlo profundamente, ir a nuestro interior y que realmente Él sea fortalecido, como escuchábamos el domingo anterior, que nuestro hombre interior se fortalezca, que es el Espíritu, que es Cristo mismo en nosotros, que Él crezca. Y de esa forma podemos salir de lo temporal para entrar en lo eterno, para poder entender la eternidad que nos habita. Me invito a que podamos seguir meditando estas palabras, y que podamos también seguir con nuestra intercesión por Europa, por Noruega, por Holanda, por Dinamarca, y creer realmente que este es un tiempo donde Europa sale de la comodidad, del conformismo, para entrar realmente a un despertar del Espíritu, y un conocimiento profundo de su vida. Los bendecimos y les damos gracias por este tiempo. Gracias hermanos, que tengan una hermosa jornada.